al equipo que nos grave. Miren, hoy hubo un planteamiento muy importante de nuestra compañera Nancy Rodríguez de Oro Solido. Le comentábamos desde muy, muy temprano que anoche se concretó ya finalmente esta reunión del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, junto con una serie de cónsules, bueno, los 52 cónsules mexicanos en los Estados Unidos, y el embajador, Esteban Moctezuma Barragán, con tal de establecer una campaña para defender a los mexicanos que radicamos aquí en los Estados Unidos, ante, pues, los llamados antiinmigrantes de muchos políticos que simple y sencillamente están buscando tener siempre ahí la forma más desafortunada, pues acá raja política, tienen verdaderas situaciones cuestionables, situaciones muy, muy cuestionables. Y bueno, ante esto, Nancy Rodríguez nos dice que ya estuvo ahí en Washington, y se regresó, ¿no? Pero que, pues, los mismos diplomáticos le informaron que cada semana van a haber informes, van a estar distribuyendo folletos, van a tener pláticas, van a visitar universidades. Yo, por eso, estoy en estos momentos buscando una entrevista con la cónsul titular de este consulado, el consulado de Kansas City, Missouri, Solie Padilla Meyer, a quien estamos buscando desde muy, muy temprano. Ella, me informan, continúa en Washington, D.C. en estos momentos, pero estamos buscando que la pueda yo entrevistar aquí, aquí en Kansas City. Hay mucho que decir, hay mucho que platicar de esta, pues, defensa que estarán haciendo los cónsules, las cónsules y el embajador ante el embate republicano anti-inmigrante racista en contra de todos los mexicanos. Tenemos muchas preguntas en qué consiste esta campaña, cómo nos van a defender. Así que estamos buscando ya en estos momentos a la cónsul titular del consulado de México en Kansas City, Solie Padilla Meyer, y también queremos entrevistar al cónsul general de México en Denver, Pavel Meléndez Cruz. ¿Por qué estamos buscando a ese cónsul aquí en Sin Censura? Bueno, Nancy comentaba en la conferencia de prensa mañanera que acaba de llegar el cónsul Pavel Meléndez Cruz a ese consulado. Ya sé que suena muy cacofónico y reiterativo, pero pues esa es la realidad. Dice Nancy que él es originario de Oaxaca y tan pronto llegó al consulado, abrió las puertas de ese recinto, pero que hay politiqueros que ya empezaron a golpearlo porque trae una versión, una visión muy cercana a la gente. Dice Nancy que muchos paisanos, y le pide usted que nos ve y que nos escucha, si esto es una realidad, que hay muchos paisanos que sienten muy a gusto con la actitud de Pavel Meléndez Cruz. Y si esta es la actitud clara de un cónsul, de una cónsul aquí en los Estados Unidos, creo que es fantástico. Por eso queremos entrevistarlo, queremos ver si verdaderamente está abriendo las puertas del consulado el señor Pavel Meléndez Cruz. También vamos a buscar una entrevista con él muy muy pronto aquí en Sin Censura. Me estaré lanzando yo a esa hermosa ciudad de Denver, Colorado, pero bajo este tenor de la necesidad de que nuestros cónsules, nuestras cónsules estén muy muy pendientes de lo que pasa acá en los Estados Unidos y no pues se dediquen simple y sencillamente a las pues a los gritos de independencia, ¿no? Desafortunadamente muchas veces lo único que hacen, ¿no? Hacen sus fiestas para los gritos de independencia, a veces hacen jornadas con el consulado móvil, pero pues no nunca los vemos ni los escuchamos. Hoy creo que necesitamos que estén muy muy presentes, por eso es que vamos a buscar estos cónsules y vamos a estar tratando de hacer esta pues esta serie de entrevistas acá en los Estados Unidos. Es muy muy importante que dejen de lado estas ideas faraónicas. Aquí en Sin Censura y usted que nos ve y que nos escucha ha denunciado una y otra vez la serie de pues situaciones lamentables que ocurren en nuestros consulados. Uno de los consulados que más es exhibido es el de Nueva York con el controvertido cónsul Jorge Islas López. El cónsul Jorge Islas López también fue mencionado en la conferencia de prensa mañanera. Quiero adelantarle de una vez que el presidente López Obrador sí se refirió, por ejemplo, a Pavel Meléndez Cruz, quien dijo el presidente bueno, yo lo conozco, conozco a su familia, en efecto, es del Istmo de Tehuantá, Tepec, ha siempre tenido una actitud de servicio a la gente, me da mucho gusto, pero de Jorge Islas López no puedo hablar. No puedo hablar, no puedo hablar, dice el presidente López Obrador. ¿Por qué no? Bueno, ya tendremos que ver esa situación, también buscaremos una entrevista con el cónsul, pero fíjese, Nancy denunciaba en la mañanera que varios paisanos se le acercaron para decir que el cónsul Jorge Islas López, cónsul general de México en Nueva York, mandó a sus achichincles a la corte del distrito este ahí en Brooklyn para que le apartaran su lugar con tal de que él pudiera entrar al juicio de Genaro García Luna. Usted recordará que Vicente Serrano junto con Nancy Flores estuvieron ahí durante todo el juicio y durante, pues vamos, esta situación tan interesante, llegaron a incluso estar desde muy, muy temprano ahí para que no les ganaran su lugar. Vicente incluso me parece llegó una de las madrugadas a las dos de la mañana, ¿no? Esperando ahí que no le quitaran su lugar. Bueno, denuncian a unos paisanos que este señor, el controvertido cónsul Jorge Islas López, quien ha sido denunciado muchas otras veces más, mandó a sus achichincles para que le apartaran el lugar y que, pues nuestro amigo, hay que decirlo, mire, aquí mucho tiempo estuvo colaborando el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, el periodista Jesús Esquivel colaboró durante muchos años en Sin Censura, por supuesto que le tenemos mucho cariño a Jesús Esquivel, pero comenta Nancy que el mismo Jesús Esquivel, quien estaba también ahí como corresponsal, le reclamó al cónsul que eso no se debe hacer y que, pues ya, no fue el cónsul al juicio, se hizo una situación ahí terrible, también buscaremos una entrevista con él. ¿Por qué no? Vamos a estar buscando, mire, entrevista en estos momentos, le decía, donde yo radico con la cónsul de Kansas City, Soyle Padilla Mayer, también buscaremos una entrevista con el cónsul de Denver, Pavel Meléndez Cruz, y para que se aclaren este tipo de cosas, a ver si nos las da, ¿no? Porque dicen que es un cónsul que nos da entrevistas, vamos a buscar también al señor Jorge Islas López ante una cantidad, pues, de denuncias que existen por ahí. Le digo que esto todo lo planteaba Nancy, habló de unos hermanos migrantes que fueron desfalcados y abusados por unos supuestos inversionistas, y pues, bueno, ahí está la realidad. El presidente dice que todo esto lo va a atender, insisto, habló muy, muy bien del cónsul Pavel en la mañanera, ¿no? Dijo que lo conoce perfectamente, que es una persona muy comprometida con la gente, y bueno, pues eso queremos ver. Queremos ver todas las caras, fíjese. La cónsul de México en Kansas City es nueva, tomó posesión en agosto, si no me equivoco, del año pasado. Yo todavía conseguí entrevistar en su momento al cónsul adscrito, al señor Oscar Suberanes Benítez hace algún tiempo, usted lo recordará, lo compartimos aquí debido a la, pues, la problemática que existía con las citas y cómo es que hay gente que vende citas, ¿no? en los consulados. Vamos a ver esa cara, ¿no? La cara del cónsul que llega a un nuevo consulado, que es lo que está haciendo. Vamos a ver la cara del cónsul que según muchas personas que viven ahí, sí le está echando ganas, sí abre las puertas a todos los mexicanos, a todos los paisanos, y vamos a buscar también la cara del que está siendo denunciado muchísimo, porque miren, el micrófono de Sin Censura es un micrófono de todos, ¿eh? Aquí no hay que, nada más es para los de la izquierda, para los de Morena, no, 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 este micrófono es de todos, de izquierda, derecha y centro, de progresistas e incluso ultraconservadores, esa es la realidad, este micrófono es de todos y usted, yo creo, es muy importante que escuche las versiones de todos los que están aquí, de todos y todas, así que bueno, muy muy pendientes de estas cosas y bueno, le pido al equipo que...